Ponele que esta, además de Yegua, hija de puta y asesina, es, no sé, españolito verde allá, que no importa a nadie. Pero yo he leído en las marchas de ella, de Ginás y de todas estas mujeres, muerte al macho, muerte macho bueno, macho muerto. ¿Qué me dice eso, la señora Ginás? Además, ¿qué pasa? Porque no fue nadie a la marcha que hicieron ayer, esa payasada del colectivo, no fue nadie, se sienten que por Lucio, que lo mataron a Lucio, perdieron audiencia, porque no les importan a nadie, porque han jugado tanto con la dignidad de los hombres, que ya no le importan a nadie, porque todo el mundo sabe que eso es política, que no es en defensa de nadie, se cagan ellas mismas, en Telma, no van a defender a Telma, porque ¿sabes qué pasó? Hace dos años, ¿no? De lo de Artés, no le dieron ellos un puto laburo a Telma, no le consiguieron un puto laburo a Telma Fardén. Ella se quejó de que había perdido trabajos, por ejemplo. Perdió todo y estas no salieron a pedir laburo por Telma, la usan a Telma como un matafuego cuando les hace falta, son unas caras rotas. Más allá de eso, digamos que hoy puede ser inocente, salir inocente de Artés, para mí, como papá, nadie le quita la culpabilidad de haber llevado a una menor a la habitación en un hotel. O sea que por más que la justicia diga, no hay pruebas suficientes, él dio la prueba con Mauro Viale, la tuve en la habitación, le dije, puedo ser tu padre. ¿Se abrió la puerta? Sí, eso dijo de puta. Ya con eso, la condena social está. Se usa mucho la palabra abuso, abuso laboral. Entonces todos creemos que abuso es un dedo en el culo, no. Abuso puede ser abuso porque maltratás a un productor. Salieron a cazar ahora a otra gente, porque la caza... ¿Qué es esto? Esto está todo hecho por Cristina Kirchner. Porque hablando de Artés, hablando de los abusos de los productores, de estos, no sé, de las periodistas, qué sé yo. Están tapando los abusos de Cristina. Los abusos de Cristina son 20 años de abuso, sometiéndonos al miedo, creyéndose dueña de la patria, tildándonos con... etiquetándonos, como en los envases, a todos los argentinos, abusando que no podías tener otra ideología que no sea la de ella, porque si no, automáticamente eras enemigo, despreciable, misógino, xenófobo, abusador. O hay cosa que se le ocurriera. A la dama de las camellias éramos nosotros los que estábamos enfrente, haciéndonos echar de laburos, haciéndonos echar de radios, de canales, teniéndonos sometidos prácticamente a la esclavitud del pensamiento, porque si bien dice, acá cualquiera dice lo que quiere, mentira, tenía los colectivos de estos de los pañuelos verdes que te iban a atacar a la puerta de los medios, te escrachaban, te humillaban, algunos hombres como Gino Reni los llevaron al infarto, a otros, como en Córdoba, pasó, no sé, en La Pampa, un chico se suicidó, dieron portación de palabra a cualquier inconsciente que decía, sí, a mí Adorni me tocó el culo, a la mierda Adorni, viste, vamos contra Adorni. Llegó un momento que estaba todo el mundo atemorizado porque a cualquier loco que se le ocurra decir algo lo dice y como no hay justicia, este es el que le tocó el culo y a la mierda. Eso es abuso. Hicieron abuso del feminismo, porque una cosa es el feminismo y otra cosa es la locura, la locura xenófoba de llevar al extremo la persecución al hombre por el hecho de ser hombre y la muerte de Lucio por tener pene. Eso es lo que han logrado y son culpables y responsables. Y machos cagones que no se pararon de mano contra esto y se sometieron al castigo porque, bueno, no te podés tirar contra ellas porque te hacen mierda. También los nazis en la guerra, si te tirabas contra ellos te hacían mierda. Y nos callamos la boca y soportamos a Verónica Ginas y compañía, estoicamente, diciendo lo que se les cantara. Y ahora están brotadas porque nadie les da bola porque, ¿sabes qué pasa? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Nunca pudieron comprobar nada. Y ahora saben que no les importa a nadie. Por más que se presenten con dos cámaras en una esquina, les importa, porque ayer fue un fracaso esa marcha que habían hecho. No les importan a nadie. Porque nos importan a las mujeres, pero yo hubiese preferido que esa marcha que hicieron ayer payaseando y haciéndose las emotivas y esos relatos de actriz, lo hubieran hecho, por ejemplo, en la casa de Claudia Ferro, acá a Cuatro Cuadras, desaparecida en democracia. Pero no. De Marcela López. De Marcela López. Pero no. Hicieron todo un acting, porque parece que la única que le duele que sea violada es una actriz. Las demás no son mujeres. Las actrices son una clase superior. Y en eso me hace acordar a Cristina, que por ser política, según ella, es una clase superior. Y ser vicepresidenta es mucho, y presidenta, muy superior. Y rica, millonaria, muy superior. Entonces, lo que yo siento es que los argentinos estamos sacudiendo la cabeza y diciendo, estamos a favor de las mujeres, por supuesto. Estamos a favor de los movimientos, ni una menos, por supuesto. Estamos a favor de los movimientos gay, por supuesto. Lo que estamos en contra es de la pelotudez, de la payasada política, de utilizar esa herramienta para perseguir al que piensa diferente. Como un día le dije a Mauricio Macri, ojo que en esto de perseguir machos, vienen por vos, y te van a tirar un muerto, y te van a hacer mierda. Y fueron por un diputado radical. Y después salió sobreseído, porque no había prueba. De los únicos que no fueron, fueron los de la Cámpora, que abusaron de nenas, que fueron a TN, y que nunca se investigó, ni se dio el nombre, y las nenas no aparecieron nunca más. Entonces, creo que la Argentina entera se dio cuenta que el colectivo de actrices que no llegaron a denunciar nunca el cuarto piso, que frenaron en Darte, que no se podía defender de nada, que nunca denunciaron a los que ustedes saben muy bien que tenían que denunciar. Porque a lo mejor vino otra novela y me llaman. Porque nunca llegaron a tocar, a pisar los pies del poder de verdad a la que muchas de ustedes se sometían. Y todo terminó en Gino Reni, que era un Cuatro Copas, en Darte, que era un Cuatro Copas, en el cocinero de Canal 9, que era un Cuatro Copas. Y ahí, porque no se pueden defender más que con un abogado. No quita que haya sido Darte es un hijo de puta y tiene que ir preso. Estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de que por qué el colectivo paró en el primer piso, mejor dicho en la planta baja, mejor dicho en la puerta del canal, y no subió. Porque todas están sabiendo que hay películas, hay miniseries, y que todavía las pueden convocar por casting. Entonces conviene callarse la boca. O, por lo menos, si no me convocás, hablo. Entonces esto es un toma y daca morboso, asqueroso, repugnante. A mí, una vez por nada, porque ayer me enteré y le agradezco a todas, que hubo una convención de periodistas, mujeres, ¿sabían ustedes? No. Y hablaron muy bien de mí y muchas dijeron no era lo que yo pensaba. Me lo contó Romina Mangel, una compañera que estuvo. Y les agradezco que me conozcan antes de haberme hecho mierda como me hicieron, porque después de lo que a mí me hicieron, pueden decir cualquier cosa que me resbala, porque ya sé que es una opereta. Y alguien dijo, hoy me decía mi abogado, Agustín Rodríguez, me decía, nosotros, por un compañero periodista que lo están operando, y me dice, nosotros ya tenemos el cuero duro, pero no, nunca tenés el cuero duro ante la difamación, porque nosotros trabajamos con mucha gente diariamente, y un día te aparece uno, a mí en el baño me quiso tocar, y nadie te la limpia, y es la más fácil, la ola del rumor, la ola que decía Perón, y han utilizado fascistamente, de la forma más cruel, más traidora, más hipócrita, ese colectivo y mujeres en lucha y el pañuelito verde, no lo han usado para defender a las mujeres muertas, hoy golpeadas, hoy abusadas, hoy vendidas a la prostitución, no lo han usado para defender a la mujer, lo han usado en contra de lo que les convenía, ¿no? Entonces, en este ambiente nuestro que laburamos, hablando de menores, hay muchas y muchos Juan D'Artés, hay muchas que producían programas infantiles, muchos, ¿eh? También tuvimos el emblemático Feliz Domingo, la máquina de abusar, que nadie habló, que teníamos a, a, ¿cómo se llama? Antes Garmas, de aquella época, digo, ¿no? Juanito Belmonte, que sabía presentarle chonguito a un famoso periodista devenido ahora en editorialista OPPO, ¿eh? ¿eh? Entonces, todos tienen el culo bastante sucio. Y a veces, cuando uno pasó 40 años por los canales, conoce las historias de todes, y además, hasta del que pone la natalina del migitorio. Entonces, yo no tengo ningún problema, a esta altura de mi vida voy a hablar, si a mí me joden o vuelven a joderme, hablo, yo me tuve que bancar, fui la primera víctima de la feminazis, ensayaron conmigo, por el hecho de decir que una nena de 12 años, si el Estado no la cuida, tiene que cuidar a los padres, y que no pueden andar por Palermo en pelota a 3 de la mañana subiendo al auto de un mayor. ¡Ah! Al otro día me desperté, era el furor del cristinismo, ese, y sale Jorge Rial, te fuiste al barro, pero no tenés hija, pedazo de pelotudo, no tenés hija, pedazo de pelotudo, porque, y empezaron a discutir, la mujer tiene derecho a andar en pelota si quiere, si está bien, lo que yo no tengo derecho como Estado de verla muerta, y la tengo que cuidar porque las quiero, las amo, tengo hija. Entonces, realmente, me tuve que bancar a partir de ahí porque estaban esperando la palabra exacta, mía, para tergiversarla y salir a matarme, el enemigo del pueblo, el misógino, y salía Ani Ventura, ya sabemos que es un misógino, y salía la otra de Canal 9, ya sabemos que es un misógino, no sabés que no soy misógino, no te das cuenta, las nenas no tienen quien la defienda, tienen 12 años, 11, 13, y vienen a Palermo Hollywood creyendo que las van a descubrir como modelo, y terminan descuartizadas en muchos casos, y pasó, pasó, nos cansamos de ver chicas muertas en las zanjas, descuartizadas, desaparecidas, y dónde están estas hijas de puta, y pasó, todos los días pedimos por mujeres que desaparecen, y desapareció una nena en San Luis, y dónde está Ani Ventura y todo, buscándola, desesperado, y desapareció una señora a la vuelta de la casa de Cristina Kirchner por hablar, y dónde la estaban buscando, a ver, y Claudia Ferro el emblema de la hijaputés, que en crónica salió el ratón Mike y a explicar que no la habían visto, el asesino con la cara del ratón Mike, con una careta, o supuesto asesino, y entonces no las vi buscando a las mujeres, ni las veo, ni las veo con los cartelitos, justicia, para, ya la tiene en la justicia, ya está en la justicia de Artez, ahora, ¿a quién van a apretar, a extorsionar? ¿Contra quién van a ir para que tenga motivación su colectivo? Pregunto. En el revoleo también creo que habían hecho mierda a Pablo Rago, que después salió sobreseído, o sea, todos estos hombres que yo nombro, después fueron sobreseídos, por eso la doble moral de los argentines, la doble moral de los argentines, mate al macho, macho bueno, macho muerto, no es así, hacemos falta a los hombres y las mujeres, los hombres respetando a la mujer y las mujeres respetando a los hombres, y si laburás en un lugar y llegás tarde, no laburás, llegás falopeado, alcoholizado la noche anterior, no eches la culpa que me gritó el jefe, tenés que cumplir igual que un hombre, porque los derechos son para los dos lados, entonces, el lunes que llegás hecho mierda, falopeado tarde o decís que tenés que quedarte a cuidar a tu hijo o que faltás a los programas, vení, laburás como yo, hacés lo mismo, dejás de privilegios y somos iguales, somos iguales, o me equivoco, porque al quiosquero de la matanza lo mataron dos, un hijo de puta y su novia, y a su novia la tienen, no sé, preservada por la duda, basta de privilegios, queremos la igualdad, qué color de pañuelos me estoy voy a colgar de la muñeca. 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 de la muñeca.